En la temporada 2021-2022 de la Liga Española, más de 60 países se ven representados por al menos un futbolista que compite en el torneo. Mientras Argentina, Francia, Uruguay o Brasil, además de obviamente España, son los que más jugadores tienen participando en la Liga, hay otras naciones que aportan un solo protagonista al torneo, y varias de ellas son un tanto exóticas en materia futbolística. Es decir que están lejos de ser de las más tradicionales en este deporte, y que además sus jugadores no abundan en las ligas más competitivas del mundo. En este video vamos a ver 10 futbolistas de países exóticos que juegan en la Liga de España. Si no están suscritos al canal son todos bienvenidos, hay nuevo contenido cada semana. Pierre-Emerick Obomeyang La nueva incorporación del FC Barcelona no podía faltar en este video, y es que el delantero pertenece a Gabón, un país africano sin mucha tradición en este deporte, al que incluso algunos conocieron justamente por Obomeyang. Aunque el delantero haya nacido en Francia, su principal nacionalidad es la gabonesa, y no solo porque juega para su selección desde 2009 en adelante, sino que sus orígenes provienen de aquel país. Oba llegó al Barça en el último día del pasado mercado de invierno, convirtiéndose en uno de los fichajes más inesperados de toda la ventana. Tiene 32 años, se desvinculó de Arsenal después de cuatro temporadas en el club, y firmó con el Blaugrana hasta 2025. En su tercer partido jugado debutó en las redes y con Hat-Trick, dos de ellos con remates suyos, y el tercero llegó con desvío después del disparo de Pedri. Reynildo Mandaba Otro de los recientes fichajes que hubo en la liga, en este caso se trata de una incorporación de Atlético Madrid. Mandaba Nación Beira, Mozambique, país africano cuyo poderío futbolístico a nivel mundial es nulo, mientras que en África tampoco destaca. Reynildo es hoy por hoy el mejor futbolista de su país, y junto a Mexer del Burdeos, son los únicos dos que participan en una de las grandes ligas europeas. El lateral izquierdo proviene del Lille, que la campaña anterior había ganado la Ligue 1 de Francia. El Atleti lo pagó 3 millones ante la necesidad de un marcador de punta izquierdo, siendo Lodi el único que quedaba en aquel sector. Mandaba juega para la selección de Mozambique desde 2014. Ya supera los 30 partidos y en ocasiones actúa como capitán del equipo. Tiene 28. Wuley China tomó cierta importancia en el último tiempo especialmente gracias a su liga, que empezó a incorporar jugadores de bastante prestigio para intentar crecer en este ámbito, lo cual todavía está un poco lejos de suceder y hasta el momento no hubo resultados. Los jugadores chinos que salen al exterior son escasos, y ni hablar aquellos que juegan en las principales ligas del mundo. Es más, si queremos anotar uno, hay que escribir sí o sí el nombre de Wuley, delantero de 30 años que actualmente juega para español y es el único de su país no solo en la liga, sino en cualquiera de las grandes ligas europeas. Ley arribó al equipo de Barcelona en enero de 2019, y si bien su participación ahora es mucho más baja que la que tenía cuando llegó, sigue vinculado al club. Además juega para la selección asiática desde juveniles, mientras que con la mayor debutó en 2010 y ya acumula casi 80 partidos. Georgi Mamardashvili Hay varios jugadores de Georgia integrando distintas ligas del fútbol europeo, ya sea la rusa, danesa, chipriota, austríaca, entre otras. Ahora, si hay que hablar de cualquiera de las grandes ligas, solo queda el nombre del joven arquero de Valencia, que el pasado septiembre cumplió los 21 y que en el último mercado fue comprado por 850.000 euros. Georgi había llegado al Valencia a mediados de 2021 a préstamo desde Dinamo Bilici, un equipo de su Georgia natal. Había arrancado como titular y con buenas atajadas, pero desde la séptima fecha perdió el puesto con Silesen. Ahora volvió a atajar por una lesión que tuvo el neerlandés. El arquero es nacido en un país con menos de 4 millones de habitantes, cuya selección nunca jugó mundial ni a Eurocopa. Precisamente en 2021 tuvo su estreno con el combinado nacional. Barasdad Haroian Sacando al legendario Mkhitaryan, que es considerado el mejor futbolista armenio de la historia y que ahora forma parte de Roma, solo queda un jugador del país europeo en alguna de las 5 grandes ligas, que juega en la liga y forma parte de Cádiz. El defensor central se incorporó al cuadro español de cara a la campaña 21-22, procedente de Astana, de Kazajistán. Antes tuvo etapas en el fútbol ruso, iraní y armenio. ¿Por qué figura en este video? Porque la tradición futbolística de su país es baja y además Armenia empezó a competir como tal recién en 1992, al quebrarse la Unión Soviética. La selección tricolor todavía no pudo jugar en una Eurocopa y mucho menos un Mundial. Barasdad forma parte del seleccionado absoluto desde 2011. Vedad Muriki Ya de por sí, Kosovo es un estado chico que no cuenta con una elevada cantidad de futbolistas, y mucho menos en las ligas más importantes, pero Muriki es uno y es el único que juega en la liga española. La República Kosovar, pese a ser un estado limitado, tiene su propia selección de fútbol afiliada a UEFA y a FIFA, por ende todos los jugadores del país compiten bajo su bandera. Muriki es uno de ellos y hoy en día representa al Mallorca. Su incorporación fue reciente y el equipo español abonó medio millón por una sesión hasta final de temporada con opción de compra. Esta es la primera experiencia del delantero en la liga de este país, en la cual ya supo convertir en su estreno. Antes había estado en Italia, Turquía y Albania. Juega para la selección de Kosovo desde 2016 y convirtió 18 goles hasta 2021. Choco Lozano Otro país que no aporta demasiados jugadores a las mejores ligas del mundo y que a su vez cuenta con uno participando en la de España es Honduras, tierra del Choco Lozano, delantero del Cádiz. Anthony Rubén lleva unos cuantos años desarrollando su carrera en el fútbol español y a sus 28 años puede contar que anduvo por clubes como Tenerife, Girona, Alcoyano, Barcelona B o Valencia Mestalla. El atacante Catracho viene jugando para el Cádiz desde 2019 y una temporada después fue comprado por 2.5 millones. Su primera temporada había sido en segunda y las siguientes dos en la máxima categoría, siendo una pieza clave del submarino. También juega para la selección absoluta de Honduras desde 2011. Solo Lozano y Ellis representan al país en una gran liga, este último en la francesa. Cobalain Coindredi Es un jugador bastante particular en este video, porque no solo cuenta con una nacionalidad exótica futbolísticamente hablando, sino dos. Primero hay que decir que Cova es un jugador de Valencia que tiene apenas 20 años y que suele acudir a las convocatorias del primer equipo con regularidad, especialmente esta temporada. Los llamativos son sus nacionalidades. El mediocampista nació en Djibouti, un pequeño país africano que no llega al millón de habitantes, cuya relación con el fútbol es muy pobre. A su vez, su familia procede de Paita, una de las tantas comunas de Nueva Caledonia, colectividad territorial francesa que se ubica en Oceanía. Este país tiene su propia selección de fútbol que de hecho está afiliada a la FIFA, pero Cova no juega ahí ni para Djibouti, sino que a nivel juvenil representó a Francia. A Devayor y poco más es lo que Togo le aportó al fútbol mundial. El país de África Occidental no es de los mejores en el fútbol y una prueba son sus regulares participaciones en la Copa Africana o los escasos jugadores importantes que hay en este momento. El más destacado sin dudas es Diene, el defensor central y capitán de Getafe, que es pieza indiscutida del equipo de Madrid desde su llegada para la campaña 17-18. El defensor cumple en diciembre los 31 años y en este momento no solo es el único de Togo en jugar en España, sino que es de los pocos de su país que actúa en alguna de las 5 grandes ligas. Dakona Mortega también es internacional con su país desde el año 2012. Lleva la cinta de capitán desde 2018 y ya registra más de 60 presencias con los gavilanes. Joffrey Condogbia No podía faltar en este tipo de video y es que la República Centroafricana a la que Condogbia representa está lejos de ser un país común dentro del mundo futbolístico. Joffrey nació en Francia pero tiene orígenes centroafricanos, además de que desde 2018 en adelante empezó a competir para dicha selección en honor a sus padres, teniendo en cuenta que le vendría bien un jugador de su categoría a un equipo que históricamente no pesó a nivel continental. Condogbia es jugador de Atlético Madrid y lleva en el colchonero más de un año. Había sido incorporado a fines de 2020 por 15 millones procedente de Valencia. Suele jugar bastante en el equipo del Cholo, ofreciéndole una variante en la mitad de cancha. Joffrey cumplió en febrero los 29 años. Muchas gracias por haber visto el video. Si la idea les gustó y quisieran que la serie continúe con otras ligas pueden dejar su like, como también los invito a suscribirse al canal si es que no lo están. Nos vemos la próxima. Un saludo a todos.